Hoy tenemos con nosotros a Fernando Gabriel Gutiérrez. Él es bibliotecario de la Universidad de Luján, en Argentina, y es también docente en el Instituto Miñane de Luján. Y bueno, él es especialista en temas de educación y nuevas tecnologías. Así que hoy nos va a introducir en este tema de redes sociales, que ya hemos tocado otras veces, pero nunca enfocado desde esta perspectiva del aprendizaje. O sea que yo creo que es muy interesante. Además, Fernando tiene muchísima experiencia en el AGO 2.0. Yo lo sigo desde hace tiempo y puedo verificar que tiene cuentas en prácticamente todas las redes sociales que existen. Y bueno, yo creo que va a estar muy bien oír su punto de vista. Sé que tiene pensado poner algunos vídeos. No sé si quizá alguna persona pueda tener problemas para verlos en función de la velocidad de su conexión. Pero bueno, que sepáis que duran solo un par de minutos y luego ya volvemos con el ritmo de la clase. ¿Se visualiza ahí? Vale. Sí, sí. Bien, bueno, comenzamos. Esto es una cuestión, digamos, azarosa, que en mi portada elegí los colores españoles, teniendo en cuenta que charlando con las chicas era justo a la hora del partido y estuvimos viendo, pensando si iba a haber mucha gente o poca, pero bueno, decidimos igual estar en este horario para la charla. Así que bueno, el título de mi charla es Aprovechando las conexiones, las redes sociales como experiencia de aprendizaje digital. Bueno, comenzamos. Acá nosotros les estoy mostrando para que vean una cuenta de actividades que se realizan en la web social. Podemos decir, por ejemplo, la actividad acá en este indicador. Ustedes cuando tengan la presentación pueden hacer clic en el enlace para ver lo que se está moviendo constantemente. Esto es una captura de pantalla. Y podemos visualizar que en este momento la actividad que más se realiza básicamente en las redes sociales es los comentarios y ponerme gusta en el Facebook. Han subido muchísimas las acciones que tienen que ver con las aplicaciones para móviles. Se siguen publicando 5.000 blogs aproximadamente cada minuto. Es increíble la actividad que tiene la web social. Y nosotros vamos a centralizarnos básicamente en lo que son las redes sociales. Aunque en definitiva las aplicaciones sociales también pueden llegar a funcionar como redes sociales, para decirlo de una manera. O sea, les mostraba esto para ver la cantidad de acciones que realizan los usuarios en Internet. Nuestra vida ya pasa en estas aplicaciones. No podemos decir que la vida solamente es fuera de Internet, sino que cada vez más estamos allí y haciendo un montón de cosas. Bueno, recién me estaba preguntando Paula que yo soy una persona que no muestro en distintas aplicaciones de la web social. Pueden ser redes sociales, como no. En este caso yo tomé también una captura de la red social Google Plus donde voy introduciendo cada aplicación que pruebo. Entonces ahí hay un listado de dónde estoy. Estoy en muchísimos lugares en las redes sociales. Las redes sociales, como Facebook, es uno de los lugares en los cuales yo nací socialmente en forma digital, podemos decir, y en la cual me empecé a vincular con otros. Pero en definitiva este especie de listado habla de una persona que se mueve constantemente en la vida digital. ¿Y qué hago en ellos? Principalmente relacionarme con otras personas. Y ahí aprendo básicamente siguiendo a otros. ¿Está? O sea, yo estoy en estos lugares no solamente por estar, sino sencillamente como un desafío. El aprendizaje para mí es un desafío de vida. Y me muestro mostrarme de esa manera. Entonces, ¿para qué y por qué estoy en estos espacios? La verdad que... no sé. En definitiva me gusta estar en estos espacios hablando en serio porque lo veo como un desafío principal. Y como les decía recién, es una forma de vincularme con otros. Yo les comento que, a forma también personal, vivo en una ciudad que se llama Luján. Está muy alejado de los centros urbanos, como puede ser la capital federal, acá en Buenos Aires. Por lo tanto, no tengo tantos estímulos intelectuales como me gustaría tenerlos a mí. Internet y la web social se volvió un estímulo para estar en contacto con mundos diversos, como puede ser el mundo profesional. Cuando vienen los bibliotecares internacionales a dar charlas, prácticamente no vienen a mi ciudad. Y si yo tengo que, por ejemplo, también relacionarme con cuestiones profesionales, tengo que esperar alguna publicación o alguna persona que venga para acá, pero es raro que vengan para Luján. Entonces yo estoy en relación con personas con las cuales no podría acceder si no fuera a través de estar en estos espacios. Bueno, acá vemos mi perfil. Mi perfil en la red social Google+. Ya para salir de Facebook, lo comenté hace un ratito, que vamos a volver. ¿Por qué no? Y en la red social, lo importante también para aprender a conectarnos con otros, tiene que ver la cuestión del perfil. El perfil personal. ¿Qué es un perfil? Es una imagen, una idea de los datos de cada uno de nosotros, personales. Esto es lo que ven los demás para identificarnos. y esto es algo muy principal en las redes sociales. El perfil es esencial. ¿Qué muestro de mí y cómo quiero que los demás me vean? Estas son imágenes que yo he elegido personales, incluso las he puesto en mi perfil donde trabajo, donde vivo, acá lo ven, no tiene la opción de Google+. Un tema que puede ser una descripción personal, en este caso yo me describo como bibliotecario, que soy bibliotecario y docente argentino. Esto también me llevó a pensar de qué forma me muestro, lo he cambiado a lo largo del tiempo, pero mostrarse tiene que ver con la descripción de uno y cómo puedo vincularse con los demás. Y yo soy docente, paso la mayor cantidad de horas dando clases en mi vida y es una característica personal. También la biblioteca en la cual trabajo es otra forma de identificarme. Y en la introducción, acá describiendo un poco más mi personalidad, está vinculado básicamente a bibliotecas, redes sociales, nuevas tecnologías, ciberculturas y educación. En este caso, yo me considero un profesional o una persona interdisciplinaria. Ayer estaba leyendo un artículo que hablaba de las profesiones anfibias, o sea, que uno no está en un lugar ni en otro. Bueno, como mi personalidad es así, mi profesión también. Tomo un poco de todas mis formaciones. Entonces, los perfiles muestran quiénes somos y ese es un elemento social de las redes sociales. Mostrar quién soy y qué queremos mostrar de ellos. Bueno, en esta imagen vamos a ver de dónde le preguntan a una persona, cómo se llaman, se empiezan a conocer, de dónde sos. Y uno de ellos dice, soy de Facebook. ¿De dónde provenís? Ya prácticamente Facebook hoy en día es parte de nuestra forma de vincularnos con los demás. Ya no se pide ni el mail ni ni siquiera el nick del chat, sino directamente si una persona tiene Facebook o no. Eso se ve más en las nuevas generaciones, en los adolescentes, en los menores de 25 años. Facebook ya viene a ser como un DNI, una forma de vincularse. y para tener un momento filosófico que vamos a tener en momentos filosóficos en esta charla también es ¿yo soy mis redes sociales? ¿yo soy puedo ser sin mis redes sociales, sin mis vínculos con los demás, sin mis vínculos con grupos? ¿soy yo mis redes sociales? Esa es una pregunta que también nos vamos a seguir pensando. ¿Quién soy yo? ¿Por qué tengo que poner todo lo que me hace en mi vida en Facebook? ¿están así? Bueno, estas son preguntas que nos vamos a tener que hacer. Les sigo contando un poquito también de mi región. Yo vivo en un país argentino y que está inserto en América Latina, nos une obviamente el idioma y tenemos diversidades culturales. Sin embargo, quería recastar esta idea. Latinoamérica es la región que más consume redes sociales. Queda establecido por mi persona y lo veo constantemente con mis alumnos y cada vez escucho esta forma de ser de vincularse con las redes sociales. Acá vemos otros datos de Conscore de cómo la penetración local es cada vez más fuerte, principalmente en América Latina y en Argentina. Y ahora es otra pantalla que les quiero mostrar que en definitiva esto es lo que decía hace un rato, como los nativos digitales, un concepto que está cuestionado por algunos en el sentido de que son los menores de 24 años o 25 que ya nacen con la tecnología y que supuestamente tienen destrezas o habilidades muy desarrolladas con el tema tecnológico. Bueno, entonces los nativos digitales se han hecho estudios y es Concord lo que nos muestra en definitiva es que la norma el vínculo en el internet se da a través de las redes sociales ya no tanto por los mensajes instantáneos o lo que puede ser el chat y el email. fíjense, este es un mapa de redes sociales en Iberoamérica el círculo más grande más general lo vamos a tener en Facebook después Twitter que Twitter no es una red social en sí misma sino que es un servicio de micro blog que funciona como una red y también tenemos YouTube que es un sitio de almacenamiento de videos de difusión de videos que también tiene digamos aplicaciones sociales y hay un montón de otras redes sociales mucho más chicas en el cual interactuamos acá en Iberoamérica tanto en España como en toda Latinoamérica entonces podemos llegar a decir que tanto acá en Latinoamérica en España también el índice o la cantidad de usos que pasamos utilizando redes sociales es muy alto y todo esto también me ha llevado a pensar cuáles son las redes en las cuales los docentes nos vinculamos para aprender para poder dar clases para enseñar a otros esta es la primera forma una red podemos decir del docente típico del docente tradicional con que se vincula con documentos curriculares con sus colegas con los medios masivos de comunicación tradicionales con material impreso y recursos digitales con la familia y también lo que vemos en este cuadro con la comunidad local sin acá esta persona podemos decir este docente deja de lado lo que es internet para preparar sus clases o no lo tiene en cuenta a la hora de vincularse con el aprendizaje esto a mi me pasaba quizás cuando empecé a dar clase que no tenía demasiado acceso a los recursos para poder aprender tenía que utilizar otras cosas tenías que ir a una biblioteca física que lo sigo haciendo pero bueno ahí está el asunto también es como lo tecnológico me puede ayudar o no ese es el desafío actual es lo que vamos a seguir viendo en toda esta charla seguimos y acá le comentaba otra diapositiva en relación a la cantidad de horas que se gastan en redes sociales que puede estar un usuario en internet y el continente que más horas gasta en internet o que más ahora más pasa es América Latina y bueno esto nos lleva a preguntar qué hacemos en esas redes sociales si estoy en estos espacios qué significa qué significado tiene para mí estar en estos espacios de redes sociales entonces si yo trabajo como docente hoy en día y me preocupa el aprendizaje de mis alumnos y mío principalmente creo que definitivamente desde mi punto de vista lo uso como eso como fuente de información y de aprendizaje como vínculo con los demás para aprender cosas y poder transmitirlas también bueno entonces qué cosa encuentro en todos estos espacios no soy yo importante nada más sino que son las relaciones en esto de la web social que está en boga en el protagonismo del individuo el individuo ya no hace cosas por sí mismo sino para relacionarse con otros entonces es importante qué relaciones puedo tener con los demás no solamente con quién me vinculo sino también de qué manera me relaciono vamos a ver un videito para reflexionar entre todos a ver ahí está y ¡Mmm! Bueno, un poco lo que vimos en este video es que la fuerza agrupar, la inteligencia colectiva, la ayuda entre todos, es mejor, para mi punto de vista, que actuar solo, en forma individual, los problemas se resuelven mucho mejor, esa es una de las enseñanzas que podemos encontrar de las redes sociales, siempre con el otro podemos aprender mejor, aunque hay cuestiones que uno los pueda aprender de forma individual, pero en este apoyo de lo colectivo, de lo grupal, está la esencia de las redes sociales. Y entonces suele suceder en ocasiones que nos encontremos con personas que se vinculan con las redes sociales, desde el punto de vista, como una metáfora de las islas. O sea, yo me vinculo con mi grupo y con ese grupo no me muevo y de acá no me saca nadie. Ese aislamiento también se produce en las redes sociales. Entonces yo puedo vincularme solamente con determinado tipo de personas y no con otros. Es válido y también lo vemos muchas veces en nuestras formas de vincularnos, pero lo ideal es que para aprender tengamos que encontrarnos con otros diferentes también. No con islas. Yo aprendo con estas personas, sino que también tengo que trasladar ese conocimiento y poder brindarme ante otros. O sea, dejar los cotos cerrados, los espacios cerrados, sino abrirme a otras personas. Bueno, ¿qué son las redes sociales? Acá tenemos una representación también que encontré en la web, muy interesante. Es una representación de red social. Las redes sociales están formadas por nodos, por conexiones y por vínculos. O sea, un conjunto de nodos que se interrelacionan es una red social, es un concepto de red social. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un conjunto de vínculos que accede a relacionarse con otros. En esos nodos, cada vínculo, cada forma de relacionarnos con otros nodos, se llaman relaciones. En este caso vemos a Martín que tiene un montón de vínculos, un montón de relaciones. Y como nodos, tiene un montón de puntos en los cuales se relaciona con los demás. Todas las personas actuamos como nodos, en definitiva. Porque tenemos vínculos de determinadas relaciones. Entonces, ¿qué se puede aprender de las redes sociales? ¿Qué se puede aprender? Lo que planteamos recién. De los nodos podemos pensar, pensarnos nosotros como nodos. Cada persona como un nodo, como un punto donde confluyen un montón de relaciones. Y esos nodos tienen enlaces, conexiones uno a otro. ¿De qué forma me relaciono con los demás? ¿De qué forma me relaciono con otros? ¿Qué vínculo tengo? Y eso es muy importante. Las relaciones que establezco. Un poco como veíamos en el video hace un rato. Las redes sociales, las relaciones que nos pueden ayudar es a trabajar en forma grupal. A potenciar nuestras formas de aprendizaje. Que si las obtenemos de forma individual, vamos a tener otro tipo de vínculos. Entonces, otro de los conceptos que podemos plantear de la interrelación entre nodos, enlaces, conexiones. Es la idea de capital social. El capital social significa que cuanto mayor vínculos tengo con los nodos. Los puedo utilizar de una manera provechosa. O sea, no todas las personas tienen un alto capital social. El capital social se adquiere a partir de tener vínculos que te abran a posibilidades de mejorar y oportunidades de crecimiento personal o profesional. Entonces, hay personas que tienen más capital social y otras que tienen menos. ¿Cómo se genera el capital social? Bueno, ya lo hemos comentado hace un rato y vamos a profundizar en toda la charla. Bueno, el capital social se aumenta no solamente con quién me vinculo, sino a su vez, de qué forma me vinculo, de qué forma me relaciono con los demás. No solamente con el modo que me relaciono, sino de qué manera. ¿Está? De cómo me muestro a nivel de relaciones. Acá vemos, visualizamos una representación de la red social. Hay muchos software que trabajan con esto, muchas disciplinas, como puede ser la antropología, la sociología, que trata sobre la teoría de las redes. Vemos que acá hay puntos, ¿ven? Que confluyen distintas relaciones. En este caso, los puntos están en forma centralizada. ¿Está? ¿Dónde hay estructuras centralizadas y de todo confluyen un punto? Podemos decir en las estructuras institucionales tradicionales. Burocracias institucionales, donde el jefe es en donde va toda la información y confluyen todos los vínculos. La persona que está acá, más alejada, obviamente que no va a tener toda esta cantidad de información o de vínculos que está acá sola, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interactuar y relacionarnos y dejar esta estructura que aísla a las personas que están acá? Ese es el desafío. Pero, para interpretar mejor los mapas de vínculos de redes sociales, hay tres tipologías de redes que nos pueden ayudar. Y pensar nuestra red propia, personal, cómo estamos vinculados uno a otro. La primera que vemos acá es la red centralizada, en la cual todo confluye en un punto. Todos van a parar a una sola persona en la información. Después tenemos lo que son las redes descentralizadas, en la cual hay centros, pero esos centros están interrelacionados. Los puntos en los cuales se vinculan, la mayoría, no están interrelacionados entre ellos. Y ahora, acá vamos a ver la tercera red, que es la red distribuida. En la red distribuida, todos los puntos están interrelacionados con todos. O sea, que la mayor dinámica de información, los mayores intercambios, se producen en una red distribuida. O sea, la posibilidad de relacionarme con otro es en este tipo de red distribuida. ¿Qué tipo de red distribuida conocemos? Es internet. Internet en el cual podemos interactuar, o tenemos la posibilidad de interactuar uno con otros. Y la red centralizada y la red descentralizada, básicamente, es una representación de lo que es una clase educativa, un aula escolar, donde el centro es el docente. Teóricamente, porque en un aula también hay intercambio entre los mismos alumnos, por más que el docente crea que es el centro. Pero las instituciones todavía siguen empezando en un nivel de estructura centralizada y descentralizada. Incluso las bibliotecas. Lo que ocasiona muchas veces que trasladar hacia una lógica de red distribuida, ocasiona muchos conflictos, porque ya no hay una persona con el poder de la información y el poder de los vínculos. ¿Está? Sino que uno se vincula sin necesidad de estructuras tan cerradas. Y ese es uno de los problemas que se genera con las redes sociales, digitales o virtuales, que a veces permiten que uno a otro se pueda interrelacionar sin pasar por un centro mediador. ¿Está? Ese es uno de los conflictos más grandes. También hay otro concepto de la teoría de las redes sociales que nos puede interesar, que se llama los vínculos débiles. Yo lo titulé acá, la fortaleza de los vínculos débiles, porque en definitiva, la coordinación social, el intercambio entre grupos, el conocimiento también lo podría decir yo, se da no en los vínculos fuertes que puedo tener con grupos como pueden ser familiares o amigos, nada más, sino que se da en vínculos débiles. ¿Qué significa esto? Que los grupos tienden a crecer o tienden a mejorar sus vínculos con otros con vínculos débiles. No con las personas que yo siempre estoy, sino con los que conozco así nomás, por decirlo de una manera no académica. Que esto es lo que genera también las redes sociales virtuales. ¿Está? Basarse en los vínculos débiles, que me pueden a mí ofrecer una oportunidad de trabajo el día de mañana, o tener una entrevista para entrar a trabajar en otra sección, en otro lado. No de las personas que me conocen muchísimo, sino de las cosas que me conocen, o de un aspecto de mí nada más. ¿Está? En ese caso, esa es la fuerza de los vínculos débiles, porque es como que no hay un interés muy fuerte de por medio. Y esto es lo que también nos enseña la teoría de las redes sociales. Cuando yo más conexiones tengo, o sea, vínculos fuertes y vínculos débiles, voy a tener más oportunidades para otros campos profesionales o a nivel personal. ¿Está? Otro concepto que, mientras estudio este tema de las redes sociales, tiene que ver con la homofilia que ha salido a la luz. Es decir, la tendencia de las personas a relacionarse con personas parecidas, con características similares. Ese es el clásico dicho de, yo uso el feo para estar con mis amigos reales, entre comillas, que son los mismos que están en forma presencial. Eso se llama homofilia, o sea, buscar personas con las mismas características. Está bien, no es que juzgo a las personas de esa manera, pero si yo no puedo vincularme con otras, ¿cómo hacer mi vida? Siempre voy a estar con las mismas personas. En ese sentido, yo creo que la diversidad me ayuda a crecer como ser humano y como profesional. Si no tengo vínculos con otros, sea fuertes o débiles, voy a tener pocas posibilidades y me voy a asemejar, mi red social se va a asemejar a las islas de la fotografía que vimos hoy. ¿No es cierto? Por eso, la homofilia es algo que se escucha en muchos decir, bueno, yo tengo los mismos amigos en la red social, virtual, que fuera de la red. Bueno, ¿está bien pensar de esa manera? ¿Ser muy homofílicos? Bueno, es otra pregunta que me sigo haciendo y nos vamos a seguir haciendo durante esta charla. Otra de las teorías vinculadas a las redes sociales son los seis grados de separación que esta teoría plantea, que hay seis intermediarios para vincularnos entre todas las personas a nivel mundial. Esto es una metáfora también para entender, ustedes lo han escuchado alguna vez, el mundo es pequeño. ¿Qué pequeño es el mundo? Es un panuelo, nos conocemos uno a otro. Y bueno, esa es la teoría que plantea que en las redes sociales podemos encontrarnos unos a otros. Pero esos seis pasos, esas seis relaciones intermediarias entre una y otra, que hay entre todas las personas del mundo, hicieron un estudio también vinculado con Facebook. Y parece que Facebook, según este estudio, reduce la posibilidad de vincularnos uno a ocho, no a seis pasos, sino a 4,7 saltos en el 2011, con la cantidad de usuarios que tiene. Esto también es un indicador que Facebook, como plataforma de red social virtual, hace que estemos mucho más cerca uno de otros. Es increíble cuando una persona se vincula a Facebook y empieza a encontrar otros contactos y otras posibilidades de relacionarse con otros que no la tenían de la forma, digamos, offline, fuera de línea. O sea, estamos hablando de cómo las redes sociales virtuales potencian los vínculos entre las personas. Después, cómo la usamos o no, es otro tema. Pero el grado de separación es más chico. Ahora, dejando un poco de lado las estadísticas, acá van a visualizar mi red social en Facebook. Este puntito que está acá, ahí lo toco, es mi nombre. Es, estoy yo ahí metido. O sea, fíjense lo que es mi red social. Esta es una aplicación que está dentro del Facebook, que se llama TouchGraph, en el cual visualiza los vínculos que tengo con los otros. Cuáles son los nodos en los cuales me conecto y los vínculos que están relacionados con cada una de las personas que yo estoy en relación. Esto me está mostrando que, si yo he hecho un análisis un poco más profundo de mi red social, estoy muy vinculado a lo que son las bibliotecas. Y bibliotecarios, en este caso. Tengo amigos, unos amigos personales, como siempre digo, no los tengo acá en la red. Pero, ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué estoy yo vinculado en estos casos? Para muchas cosas. Para aprender, para poder tomar ejemplos de otras bibliotecas o de otros bibliotecarios que comentan sobre servicios que están aplicando en biblioteca, para enterarme en qué cuestiones está pasando cada biblioteca, cada cosa que puedo tomar como provecho personal y profesional, como red de aprendizaje. Incluso yo mismo ofrezco y recomiendo cosas a las cuales los demás les pueden servir desde el punto de vista, en este caso, al que me dedico yo, a las bibliotecas. Ahora, también podemos pensar las redes sociales como aprendizaje, en relación a las conversaciones. Es la conversación donde yo puedo aprender. Pero, volviendo al tema, para cerrar y abrir otras cosas ahora, pensemos en esto de si sería interesante que las redes sociales sirvan también para un encuentro intergeneracional, no solamente entre gente de mi edad, sino entre distintos tipos de edades. A ver, ahora vamos a ver... Tengo problemitas con el video. Bueno. Ahí está, bueno. No podemos ver el video ahora. No lo podemos visualizar. Este video muestra, en realidad, chicos jóvenes, chiquitos, de 4 o 5 años, chicos de 4 o 5 años, que les están enseñando a usar tecnología a sus abuelos. Es un video que se los recomiendo. Después, en la presentación, les voy a dejar un enlace para que los puedan ver. Bueno, ¿qué se puede aprender en las redes sociales digitales? Ya estuvimos hablando de las cosas que podemos aprender en las redes sociales y de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales online o en línea? Es un servicio que está en internet, obviamente, en la cual, como planteamos al principio de la charla, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con un perfil público o semi-público, en la cual, que en ese perfil tenemos características de una persona, descripción, y acá hay otra cosa interesante que tienen las redes sociales en línea, las listas de usuarios, ¿con qué lista de usuarios comparto información? ¿Quiénes son los usuarios que me siguen a mí o que yo sigo? Y eso es lo interesante. Yo puedo recorrer la lista de usuarios que tiene otra persona, o amigos de Facebook o contacto, y ese es el sentido de la red social. ¿Cómo puedo vincularme con otros que se vinculan con otros? Las personas que tienen muchos seguidores, muchos amigos, nos llevan a la idea de que tienen mucha influencia. Y no siempre es así. Ahora después nos vamos a hablar de todo en ese tema. A ver, ¿cuáles son las características de las redes sociales online? Tienen perfiles visibles, que construyen una identidad, esa exhibición pública de amigos o conexiones que tenemos, y a su vez también la posibilidad de integrar esa plataforma de la red social con otras aplicaciones de la web 2.0. No solamente es todo cerrado, sino que también podemos interactuar con otras cosas. ¿Qué es lo que me permiten las redes sociales online? Me permiten crear comunidades de interés o de aprendizaje, a partir de una plataforma base como lo vemos acá. Esto es una herramienta que se está poniendo muy de moda y es muy interesante. Ya lo vamos a ver en el caso de Facebook. La de crear comunidades. Y las redes sociales están construidas, varias de ellas, bajo el concepto de vínculos débiles. O sea que me puedo relacionar con otras personas sin necesidad de que sean de mis grupos más afines. Está la recomendación de mío por alguna característica simple o sencilla. A ver, el origen de las redes sociales también me puse a pensar cuándo se originaron en línea. El sitio, digamos, que tiene aplicaciones específicas de redes sociales, como conocemos ahora, surgió en 1997, se llama Six de Gris. Y que ese sitio lo que favoreció es la creación de perfiles personales y listados de amigos. Anteriormente las otras aplicaciones no tenían todas estas opciones. Y fue Six de Gris la que, digamos, empezó con esta forma. Estamos hablando del 97, casi 15 años, casi 15 años. Una eternidad para la vida de la voz social. En el 2002, otra red social surge que es Frinster. También creación de perfiles personales y listados de amigos. Frinster. Después la red social MySpace, que toma elementos de Frinster. En el 2003, que fue la red que tuvo una explosión en cantidad de usuarios en el mundo. Y ahora que, en el 2004, un año después, aparece The Facebook. The Facebook, en ese momento, es una red social estudiantil de la Universidad de Harvard. En el 2004, fíjense, 2004, estamos en el 2012. Y como vimos al principio de la charla, es una de las redes que más crecimiento tiene a nivel mundial. Surgió como algo, digamos, académico. No sé si académico podemos llegar a decir, pero algo que surgió en una universidad. Y estamos hablando de una plataforma que nos invade a todos. En el 2004, también, una época lejísima para lo que son nuestros tiempos de la web. ¿Cuáles son los componentes de una red social? ¿Qué tiene una red social? Vamos a ver algunos, tiene muchos elementos. Todas las redes no tienen todos estos elementos, pero muchas lo tienen. El blog. Algunas redes sociales, como Ning, tienen la posibilidad de que uno pueda hacer su blog dentro de la red social. Foro, la posibilidad de discutir con otros. Esto es muy interesante como herramienta educativa. Uno puede gestionar los usuarios de la red social. ¿Qué tipo es de usuario? Si es administrador. Poder armar grupos. Grupos por determinada temática. Eventos. Realización de eventos. En este caso, Socialbibio difundió esta charla, o todas las charlas las difunde por la aplicación de eventos de Facebook. Se pueden añadir fotos y videos, y gadgets de todo tipo. También hablamos de la gestión de la privacidad. Todas las redes sociales tienen esa posibilidad. Si yo quiero que me visualicen alguna parte de mi perfil, o todo mi perfil. Si yo quiero mostrar todos mis amigos, o solamente los que son amigos de mis amigos. Y de qué forma quiero aparecer en la web, si esa red social lo permite. Esto de la privacidad es importante. No todas las redes sociales están, digamos, abiertas a todo público. Sino que los menores de 13 años, por ejemplo, en Facebook, tienen prohibido sacarse un perfil. Igual sabemos, por conocidos, que ya tienen chicos de 8 y 9 años y falsean la identidad para sacarle un perfil. Sus padres mismos, a pedido de ellos. O sea que ya Facebook, digamos, está en casi toda la franja de edad. Obviamente, planteando de 9 años. Yo creo que el más chico que conozco tiene 9 años. Pero, vuelvo a decir, los padres le han creado para jugar a los jueguitos. Después, otra opción que tienen algunas redes sociales es el Wiki. La Wiki está en plataforma colaborativa. El etiquetado, que Facebook no lo tiene. Por ejemplo, la nueva red social de Microsoft, que se la voy a mostrar al final. Sí tiene la opción de etiquetado. La opción de compartir enlaces. Uno puede compartir o recomendar enlaces de la web. Y la de los feed. Acá también podemos seguir otros perfiles. Eso ahora Facebook lo tiene sin necesidad de ser amigo. La opción de compartir ficheros o archivos. Facebook ahora tiene la posibilidad de compartir ficheros. Por ejemplo, mandando y enviando correos. Antes no se podía hacer eso. Ahora sí. Bueno, otra opción que también tienen las redes sociales online. Es el correo electrónico y el chat. ¿Está? O sea, el correo electrónico y el chat. Dos servicios que no son de la red social propiamente dicha. Pero que permite vincularse uno a uno entre una persona y otra persona en forma sincrónica, como es el chat. Que obviamente no tiene todas las potencialidades que tenía, por ejemplo, el chat de Hotmail. No lo tiene el Facebook. Bueno, en 2011, datos del año pasado, Facebook llegó a los 600 millones de usuarios. Están repartidos por todo el mundo. MySpace, 260 millones. Twitter, 190 millones. Y Friendster, 90 millones. Así todo, ven, MySpace sigue teniendo una cantidad interesante de usuarios. Y, por ejemplo, los ciudadanos, principalmente norteamericanos. Pero en esta imagen vemos en cada continente una fotografía que realizó Facebook, fotografía en tu comilla, de los vínculos en su red social. Y vemos que todo el mundo está conectado a Facebook en este momento. Desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista educativo, también lo podemos pensar, de aprender de otros. La aplicación que más se está utilizando ahora y que más podemos aprender es Facebook grupos. Los grupos de Facebook nos permiten armar grupos con personas, relacionados con personas, aunque no sean amigos nuestros. Eso es muy interesante. Pueden ser grupos abiertos, cualquiera puede ingresar, semiabiertos y privados. Que ni siquiera pueden indexarlo Google. ¿Qué otra aplicación tenemos? Por ejemplo, en la red de mi blog en Twitter, se utilizan mucho para el aprendizaje los hashtags. O sea, la palabra clave que podemos colocar con este símbolo detrás. Y ahí podemos encontrar un montón de material relacionado a las personas que quieren compartir una reflexión. O enlaces relacionados a una temática, colocándole una palabra clave. El hashtag es bárbaro porque nos vincula a distintas personas a través del buscador de Twitter. Y podemos ver cómo otras personas comparten cosas similares con el hashtag Twitter. Y esto se está utilizando mucho para reunir y armar comunidades de aprendizaje. Google Plus es una de las herramientas que más podemos aprovechar. Ya le he probado ayer con un colega, justamente, y con mis compañeros españoles del Mastery y Bea, que es muy colombiana. El tema de reunirnos en grupo a través de una red social. Y en este caso recomiendo Google Plus. Google Plus es opción de Hangout. Aunque es limitada para ver 20 personas, el Hangout nos permite, o quedadas, trabajar en forma agrupar y interactuar en un documento colaborativo de Google Doc. Por ejemplo, visualizar videos todos juntos, chatear a la vez. Esta opción de Google Plus, del Hangout, a mí particularmente me gusta mucho para usarla desde el punto de vista del aprendizaje y de interactuar con otras personas sobre cualquier temática vinculada a mi profesión. Otra red social, en este caso vimos anteriormente que son redes sociales generalistas, que se pueden usar para un montón de cosas. Nos metemos con una red social especializada como es LinkedIn. LinkedIn en este caso se utiliza para mostrar los vínculos, podemos decir, profesionales. Esa es una red social profesional en la cual la particularidad es el perfil que uno muestra que está vinculado al ámbito laboral. Una especie de currículum vital. Y ese es el centro de LinkedIn. Es lo que uno muestra a nivel profesional. También tiene opciones de grupos, LinkedIn. Obviamente que uno pueda compartir cosas de otras redes sociales, pero la opción principal es el currículum que uno muestra. Y, obviamente, como red social, los contactos con los cuales uno está vinculado. Llegamos a Pinterest. Pinterest es, no podemos decir, una red social de imagen, en la cual lo importante es la imagen que uno comparte. Y se puede vincular y seguir a otras personas por las imágenes que suben. O sea, no es propiamente una red social al estilo tradicional, sino que lo importante ya es otra forma de vincularse, que es a través de las imágenes. Facebook toma cosas de Pinterest también. También, cada vez está muy visualizado en Facebook la cuestión de las imágenes. Y Pinterest toma este nicho que había dejado Facebook, de cómo compartir imágenes. Esta Pinterest también la recomiendo porque se pueden armar especies de tablones, anuncios, con carteles, con imágenes, agrupaciones de imágenes de una determinada temática. Yo les comento que lo uso para agrupar, por ejemplo, temáticas vinculadas a la web. Si yo veo alguna imagen o alguna historiografía que se utiliza ahora en redes sociales, las se vuelve a guardar en mi Pinterest. Así que los que quieren pasar van a ver mi Pinterest con distintas aplicaciones relacionadas con el mundo de las bibliotecas. Volvemos otra vez al mundo docente, al mundo del aprendizaje tradicional, la educación formal. Acá en Estados Unidos, ahí les dejé el enlace, se ha realizado una investigación, una estadística, podemos decir. Cómo usan los docentes la web social. Fíjense, para uso personal, Facebook lo usa el 57%, para uso profesional el 30%. O sea que los docentes encuestados acá en Estados Unidos, el Facebook lo usan más como cuestión personal que profesional. Y bueno, acá está la clásica reflexión. O sea, si mis alumnos están en Facebook y yo lo uso solamente a nivel personal, me estoy perdiendo una buena oportunidad de vincularme con ellos. ¿No es cierto? YouTube, para uso personal tiene también más uso por parte de los docentes que para uso profesional. Quizá el uso profesional más alto en relación al uso personal está en el hecho de los blogs. Los blogs, los docentes, lo usan más para nivel profesional que para uso personal. Acá también Twitter, estamos viendo que los docentes lo usan más para uso personal y menos para el uso profesional. ¿Qué nos está diciendo esto? En definitiva, que la web social tiende más, por ejemplo, a lo personal que a lo profesional. Esto es lo que estoy deduciendo de esta investigación. Estaría bueno investigarlo también en nuestros ámbitos bibliotecarios. A ver si los bibliotecarios están muchos en las redes sociales o en la web social en forma personal. ¿Y qué pasa en el mundo profesional? ¿Lo utilizan o no lo utilizan? Esa es una pregunta que dejo ahí bollando para responder cada uno. Es interesante también pensarlo. ¿Por qué no puedo aprender desde el punto de vista personal, no solamente de la educación formal? Entonces, todo esto que estamos viendo nos lleva a reflexionar sobre el aprendizaje. Estamos muy cerca de la teoría de George Siemens y varios, Stephen Downs, que plantean que el aprendizaje es conectivista. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las tecnologías no ayudan, que en definitiva aprender está en conectar nodos o fuentes de información. Cuanto mejor nos conectemos a esos nodos, vamos a tener más posibilidades de aprender mejor. Y eso es lo que nos permiten las redes sociales. Estar conectados no solamente con personas, sino también con información. Esos vínculos que establecemos con los demás, con la información, es lo principal. Entonces, ¿qué tipo de nodos, desde el punto de vista del aprendizaje y del conocimiento, de la producción del conocimiento que encontramos en las redes sociales? Nodos, podemos decir, de conocimiento tácito, que son las personas con las cuales nos socializamos e interactuamos. Y nodos de conocimiento explícitos, a eso llamamos nodos relacionados con la información. ¿De cuál podemos aprender más? Y de los dos podemos aprender, tanto de las personas como de la información. Y eso es lo que nos permiten las redes sociales o el uso de la tecnología en forma social. De la forma de vincularnos con las personas y con la información. La red más poderosa es, la red es más poderosa que cada nodo. O sea, cada uno de nosotros simplemente vamos a potencializar nuestra forma de aprendizaje si nos interaccionamos y relacionamos más con cada encuentro con la información y con las personas. A ver, ahora, ya les dije que los videos se los voy a dejar en la diapositiva. En este video les iba a mostrar lo que es el conectivismo. Esta, digamos, esta visión de que uno aprende con las nuevas tecnologías, inmerso en la web social, de blogs, de wikis, de twitter, de facebook, por ejemplo. Uno aprende interaccionando en todos estos espacios. Y acá, esto es lo que comentaba recién. Mostré hace unos minutos atrás todo lo que fue la red social de un docente tradicional. Y ahora vamos a plantear una red social de un docente actual. Podemos decir que el siglo XXI, si es que existe, lo vamos a construir. No solamente están los vínculos presenciales o la relación con los materiales impresos o con los materiales digitales de lectura nada más, o de información, sino también el docente para preparar sus clases para aprender en este mundo que hablábamos hoy, de redes sociales. Entonces, principalmente, esa plataforma en la cual aprende ya está en la web social. Entonces, los blogs, los wikis, las videoconferencias. Esta es una opción muy interesante que permite la web social. En la cual hay videoconferencias de muchísimas disciplinas, en la cual ya no hace falta estar presente en un lugar. A veces los congresos son carísimos para ir. Incluso he leído alguna nota, que otra vez, de los altos precios de los congresos y de esta posibilidad de las videoconferencias. En la cual, como yo les decía al principio de la charla, hace 30 años era impensable que yo pudiera presenciar una conferencia de algún bibliotecario español y un congreso de biblioteconomía. Y hoy es posible. Yo puedo estar al tanto de esa información desde Luján, que cosa de antes, hace 20 años, es complicadísimo eso. Bueno, fíjense que puedo chatear, acceso a las redes sociales, a los foros y a las comunidades. Puedo también vincularme a través de los tags o de palabras claves. ¿Qué? Estoy viendo acá que el docente ahora tiene la posibilidad de estar más vinculado con los diferentes modos del aprendizaje. Y yo lo planteo no solo como el docente, sino también como el bibliotecario. ¿Está? El bibliotecario ya no puede quedarse solamente con la información impresa, sino estar en una relación distribuida en la web social. Y entonces yo les planteaba el conectivismo, que es lo que estuvimos hablando de Stephen Downs, lo que estuve comentando, de esta idea que el aprendizaje se da a través de conexiones, de vínculos, a través de plataformas de aprendizaje, plataformas personales, cuáles son los sitios donde yo estoy y de dónde aprendo. Hoy hay otra teoría, otra tendencia, otra, digamos, visión de la educación en entornos digitales, que es el aprendizaje invisible planteado por Cobo y Móvarek, Cristóbal Cobo y Móvarek, que bueno, que no solamente se aprende en las instituciones formales, sino también aquellas cosas que tienen que ver con el aprendizaje informal, con aquello que no se ve. El aprendizaje ubicuo, en este caso estos planteos dicen que el aprendizaje ya no está en un lugar fijo, sino que hoy las plataformas digitales hacen que estemos al alcance de la información en cualquier lugar y en cualquier momento, a través de un dispositivo móvil, como puede ser una tablet, como puede ser un celular o teléfono inteligente. Después tenemos la educación 2.0, como lo que habíamos recién, la web social la podemos aprovechar a la hora del aprendizaje y estar en esos espacios, donde ya el docente no es el centro, sino que es una especie de coordinador de recursos que ponen en relación a los alumnos. La educación 2.0 también plantea el aprendizaje individualizado, el seguimiento personal, siempre en plataformas de la web social. El EduPank, que también es una teoría, una visión de la educación, en el cual se basa en la filosofía Pank de hacerlo uno mismo, y no dependiendo de estructuras jerárquicas o de aprendizajes centralizados. Bueno, el EduPank tiene esa filosofía de aprender fuera de lo que son la centralización del poder del conocimiento. Entonces, vamos a ver ahora algunas plataformas de redes sociales específicamente educativas. Bueno, Edmodo, vamos a empezar con Edmodo. Edmodo es una red educativa de micro-blogging, es una especie de, entre comillas, Twitter, o sea, en la cual puedo compartir información con mis alumnos con mensajes cortos. ¿Está? Después tenemos la red social educativa NINC, que es muy conocida también. Ahí se pueden administrar todas, diferentes clases. Edmodo es una plataforma gratuita, y NINC ahora es una plataforma paga, en el cual uno puede acceder a una prueba durante un mes y después va a tener que pagar. NINC hasta hace unos años, hasta hace dos o tres años, era libre, perdón, era gratuita, era gratuita, y uno podía subir su grupo, armar su red social ahí, bueno, ahora hay que pagar. Otra de las plataformas de redes sociales educativas, podemos, y tenemos en cuenta a ELIC, que es de software libre, uno puede bajar el código, poder retocarlo, es muy interesante, también tiene las distintas aplicaciones, como armar grupos, foros, y tener su propio perfil, siempre usada desde el punto de vista educativo. Otra red de micro-blogging, también educativo, otra red social educativa, es Tweetcake, también, que es gratuita, y, bueno, ya vimos cuatro posibilidades, vimos tanto Edmodo, NINC, ELIC y Tweetcake. Ante un, como olvide, ELIC se puede subir a un servidor y uno puede configurar ahí la red social con las aplicaciones que uno quiera, ¿está? O sea, por eso uno la baja, la puede instalar en un servidor y desea cómo armar esa red social, ¿está? O sea, uno maneja esa red. Ahora vamos a ver algunas redes sociales, les voy a mostrar científicas, podemos decir, de alguna manera, donde los científicos muestran su currículum y se relacionan con otros, aunque no son demasiado exitosas, es muy interesante cómo va creciendo esta comunidad, en la cual la gente académica muestra sus trabajos, en este caso es Academia.edu. Otra red social, también, desde el punto de vista científico, le estaba mostrando otro tipo de redes sociales, es ResearchGate, que los investigadores hacen visibles sus trabajos, tienen ahí un perfil, tienen opciones de grupos muy limitadas, tanto ResearchGate, como Academia.edu. Sin embargo, de a poquito van creciendo estas redes sociales, a medida que los científicos jóvenes se van metiendo en ellas. Bueno, acá, ya vamos orientándonos, redes sociales, ¿es igual que espacio de aprendizaje? No necesariamente. Las redes sociales, como espacio de aprendizaje, depende de lo que hagamos en ellas. Y depende del uso que le dé cada uno. Y sí se pueden usar, espacios de aprendizaje. o como una comunidad de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje digital en las redes sociales, entran en conflictos, con los sistemas educativos tradicionales, que están, digamos, tienen un eje centralizado, individualista. Por eso, cuando entran en las redes sociales, desde el punto de vista de la educación, hay conflictos. Esto es aprendizaje digital, esta es una imagen que quería mostrarlo, también aquí, aquí, de las aulas del aprendizaje formal. hoy en día, los alumnos están constantemente con estos dispositivos, pruébanselo o no, lo van a tener de alguna manera, y parece que nadie le da, le presta atención a la maestra, en este caso. Entonces, el aprendizaje digital, lo que potencia es, en los entornos colaborativos, entre pares, estilos contextuales, o sea, el contexto, digamos, de las personas, de los alumnos, y flujos de trabajos en estructuras, es terárquica, es terárquica, significa que no hay un centro, sino que hay varios centros, en los cuales uno puede aprender. Esta es una diapositiva, incluso que, que me prestaba el director O'Reich, en la cual, ella plantea esta idea del conectivismo, que la gente aprende del mismo modo que las redes, o sea, en las relaciones, en los vínculos que tenemos, con la información, y con los demás. La red de aprendizaje, es la misma que podemos llegar a tener, con la red personal de aprendizaje, ¿está? ¿Cómo trasladar esa red personal de aprendizaje, a la red, digamos, a las redes sociales? ¿está? O sea, ¿cómo aprendo yo, y cómo puedo trasladar lo que yo aprendo, a una red más grande? ¿Y cómo la tecnología me puede ayudar, a mejorar el aprendizaje? Entonces, el aprendizaje digital en las redes, lo que tiende, es a flujos de trabajo colaborativo, sin una centralidad operativa. Y bueno, acá les voy a mostrar, dos de los libros, que compré este año, en las cuales he basado, muchas de estas ideas, de las que he estado comentando, de Javier Leiva, gestión de la reputación online, el aprendizaje en redes sociales, tiene que ver con esto, o sea, ¿qué imagen yo muestro a los demás, y qué reputación se arma de lo que yo muestro? ¿está? Es muy interesante este libro de Javier Leiva, en cuanto permite reflexionar sobre el sentido de uno en las redes sociales, y cómo gestionar la imagen que uno tiene. Otro libro también recomendado es Socionomía, de Dolor Reix Hernández, que, bueno, es una visión muy positiva de las redes sociales, de cómo las personas podemos hacer mejores y más felices en internet, y en relacionarnos con mayor cantidad de personas. Y, bueno, Dolor Reix plantea ese concepto de Socionomía, cómo las revoluciones sociales, hoy en día, plantean el estar en las redes, el estar en las redes para mejorar los vínculos, esa es la propuesta de ella. Y Javier Leiva nos plantea que, tener una buena reputación, es un desafío personal, y tener una acción, digamos, fuerte, de cómo nos mostramos en la red, y de qué manera nos queremos mostrar. Entonces, vamos a plantear, por último, algunas recomendaciones, siempre contribuye a la comunidad a la cual perteneces, de qué manera contribuir, qué cosas compartir, a la comunidad que uno construye, porque uno, cuando está en Facebook, por ejemplo, no es uno solo, sino que está junto a otros. Otra cuestión es mantener la curiosidad, ser curioso, en este caso, en forma personal, mi personalidad, cualquier cosa nueva que aparece, ya estoy metido, y estoy tratando de aprender, me tomo como un desafío. Otra cosa también interesante, desde el punto de vista del aprendizaje, es dejar rastros en la web. ¿Qué significa esto? Que yo, a veces pongo cosas, de cómo me va yendo cuando voy aprendiendo, entonces uno, puede ver por dónde voy, en qué estado, así a mostrar, cuáles, cuáles son mis pasos de aprendizaje. Y otra, participar en redes profesionales, redes sociales profesionales, vincularse con los profesionales, no solamente desde el punto de vista serio, sino también compartir algo en internet, porque somos personas, más allá de la profesión que establecemos, y eso es muy importante, de lo que uno muestra en las redes. Entonces, tomando un poco la idea de todos los redes, hay que, pienso yo, que tenemos que socializarnos, o sea, sernos muchos más sociales, en las redes sociales. También, tomando la idea de Javier, por otro lado, cuidar nuestra reputación digital, cómo nos mostramos, y disfrutar de estar con personas iguales, o sea, que tenemos características similares, y conociendo personas distintas, también está esta recomendación, de nunca dejar de practicar cosas, algo, hacer, tener actividad, nunca quedarnos con lo mismo, ¿está? Disfrutar, es una de, también, de las recomendaciones en el aprendizaje, o sea, disfrutar aprendiendo con otros, y solo, y mostrarlo también, o sea, que el disfrute, el goce, es parte, tiene que ser parte, de los vínculos que tenemos nosotros, en internet, aunque también hay que enojarse, en determinadas situaciones, otras, recomendaciones, esto también, no solamente, en la forma online, sino también online, algo que yo aprendí en las redes, enseñárselo, a otra persona, a un compañero de trabajo, a tu pareja, no sé por qué, o a tu abuelo, o a tu abuela, eso también, es una buena oportunidad, de disfrutar en las redes, y del aprendizaje, bueno, y ya para terminar, y no alcanzarlos más, esperemos, que la gente que haya llegado, se haya entusiasmado, ¿qué red social, últimamente, he estado experimentando? es una red social de Microsoft, Microsoft, que quiere darle competencia a Facebook, no le encuentra la vuelta, ha creado una red social, que se llama, So.cl, So.club, decimos, en casa, esta red social, tiene una particularidad, tiene la opción de, taggear, o sea, poner palabras claves, a los enlaces, a los que yo coloco, incluso también, tiene otras posibilidades, que no tiene, Facebook, en este caso, que es search, es la opción que busca dentro de Bink, y esa búsqueda, se comparte, a todos los usuarios, que yo tengo, por lo tanto, So.club, tiene la posibilidad, de hacer cosas, que no hace Facebook, o sea, compartir, las búsquedas, que uno puede realizar, dentro de un buscador, que eso obviamente, es Facebook, y Google, que es un buscador número uno, no entera en esa opción, obviamente, tiene que haber mucho negocio, por ahí, y a su vez, digamos, la posibilidad, del taggeo, ¿está? También tiene opción, de colocar me gusta, o de algo que me disgusta, cuestión también, cuestionada, en la red social Facebook, bueno, así que, ahora se abrió, la posibilidad, de probar esta red social, se las recomiendo, a todos, para probar, tienen mi perfil, me pueden buscar, igual, esta red social, es más aplicable, y mejor aplicable, como herramienta, de aprendizaje, para los alumnos, me parece, es interesante, para trabajar, en el punto de vista, de aprendizaje formal, personal. Y, por último, para terminar, quería hablar de esto, de internet, como derecho humano, está, las redes sociales, lo que hacen, y lo que permiten, es esto, es unirnos, vincularnos, unos a otros, estar de acuerdo, en desacuerdo, mostrar nuestros, pensamientos, nuestras ideologías, y, les propongo a todos, poder, hacer estas propuestas, en los distintos países, en los cuales, vivimos, que internet, no es un derecho humano, obviamente, podemos discutir, cuáles son los derechos humanos, pero, yo creo que internet, es el derecho al aprendizaje, a tener un mejor aprendizaje, el derecho a comunicarme mejor con otros, a no quedar aislado, y, creo que eso, tiene que haber una política, en relación a internet, como un derecho humano, hay una discusión, que se armó internet, estuvió hace poco, sobre, esta cuestión, pero, yo creo que, los gobiernos, los estados, tienen que garantizar, el acceso a internet, y el acceso a las distintas, herramientas, que nos puede ofrecer, y, para terminar, les recuerdo, el hashtag biblioteca, que es el lugar, en el cual, nos encontramos, los bibliotecarios, de Iberoamérica, y, y bueno, en agosto, supuestamente, intentaremos, nuevamente, hacer trending topic, a nivel mundial, y ustedes saben, que los trending topics, son muy especiales, y es raro, que, algo relacionado, con la cultura, pueda llegar a serlo, así que, los invito, a ir, al encuentro biblioteca, en, agosto, aproximadamente, ya tendrán noticias, sobre ello, porque ahí, es lo que nosotros, queremos potenciar, el tema de la biblioteca, y de lo cultural, en internet, así que, bueno, muchas gracias, a todos, a los futboleros, que han llegado, a los no futboleros, no sé cómo ha salido, el partido, pero, bueno, acá desde Argentina, muchas gracias, por, por, participar, y estar acá, acompañando, bueno, Fernando, muchas gracias, a ti, por, por tu colaboración, por estar aquí, en Social Libio, esta noche, nos dice María, en el chat, que van 0 a 0, para los que, quieran saber, el resultado, de momento, bueno, no sé si hay alguna pregunta, de momento, yo no he visto ninguna, en el chat, ni en Twitter, si queréis ahora, comentar alguna cosa, igual Fernando, nos puede responder, bueno, por aquí, acá han puesto que el partido, Lía nos dice, estudiar, enseñar, trabajar, tener la vida social, de toda la vida, aprender cómo funciona, cada nueva red social, y participar en todas ellas, eso es cómo se hace, de dónde se saca el tiempo, es una interesante pregunta, yo he leído alguna, una vez, a un escritor, acá argentino, que decía, con la cuestión del tiempo, la gestión del tiempo personal, es como el amor, en definitiva, cuando hablamos del amor, dicen, ¿cómo hacemos tiempo para amar? ¿cómo hacemos tiempo? es cuestión de tener pasión, de apasionarse, de mostrar lo que uno hace, de relacionarse con otros, después está la cuestión de cómo lo hacemos, pero yo creo que si uno tiene ganas de mostrar, se va a hacer el tiempo, también está lo que planteaba al final de la charla, el tema del acceso, y la accesibilidad, que eso tiene que ver también con las políticas de cada país, a lo que es internet, por ejemplo, eso es una reflexión personal, pero bueno, yo en este caso, trato de hacerme el tiempo, para estar en las redes, ahora, gestiono, y decido en qué red social estar, y en cuál no, por ejemplo, en determinados momentos, de mi vida, prefiero contar cosas en Facebook, por eso, para decidir, estoy en todos lados, pero bueno, hay cosas, el tiempo, tiene que ver con eso, es decir, cuando termino el trabajo, me aboco más a Facebook, y menos a Twitter, pero bueno, hay que plantearse, en qué red social quiere un estar, y qué quiere buscar en cada red social, esa es una de las respuestas. Sí, bueno, precisamente, Julio Santillán, nos hacía otra pregunta, sobre esto, dice, muchos nos acercamos, a las redes sociales, cuando necesitamos desarrollar, alguna campaña comunicacional, de alguna actividad, o evento en nuestra institución, qué tips básicos, nos puedes dar al respecto, qué redes son imprescindibles, usar. Bueno, en cuanto, red de promoción, en ese caso, podemos plantear, primero, a nivel de estrategia, es, qué es lo que quiero lograr, y después, qué red me puede ayudar, en ese caso, y teniendo en cuenta, qué servicio, también, voy a ofrecer, y qué producto, en el caso de, no sé, ahora no se me ocurre, algo específico, pero, por ejemplo, Facebook, hay mucha variedad de edad, Twitter, por ahí, son personas, en las que están, de 25 para arriba, o de 30 años para arriba, y son mayoría, gente tecnológico, entonces, si yo quiero hacer, una campaña, llegar a un público, más amplio, voy a elegir, Facebook, y no tanto Twitter, pero bueno, siempre depende, del producto, o del servicio, que yo, quiera promover, en ese caso, y, antes de empezar, una campaña, lo primero que tengo que hacer, lo primero de todo, es, qué imagen previa, tengo yo, en las redes sociales, si yo participo, si no participo, si tengo un perfil, si no tengo un perfil, cómo aparezco, hacer una búsqueda en Google, cómo es mi reputación digital, y a partir de ahí, plantear, qué red social, voy a, voy a necesitar, de acuerdo al objetivo, que yo me propongo. Bueno, en principio, no sé si hay alguna pregunta más, me parece que no, que ya no, ya no hay ninguna pregunta, pues bueno, de todos modos, si se os ocurre cualquier cosa, o alguna persona, que vea la clase, posteriormente, en la grabación, quiere comentar algo, ya sabéis, que podéis hacerlo, a través del blog, o de las redes sociales, en el Facebook, o en el Twitter, y bueno, Fernando, muchísimas gracias, por, por haber colaborado, con Socialbibrio, como sabéis, hoy es la última clase, antes del verano, puesto que, en julio y agosto, vamos a hacer, un pequeño descanso, nos incorporaremos, seguramente, a mediados de septiembre, pero bueno, esperamos, que no os olvidéis, de Socialbibrio, que estéis atentos, al blog, porque vamos a seguir, de todos modos, allí, escribiendo, luego, en agosto, también estaremos, ahí, con el hashtag, Biblioteca, promocionando, todos nuestros proyectos, y, y bueno, simplemente eso, pues estamos en contacto, y, y que paséis todos, un buen verano. Hasta luego, muchas gracias por todo. Gracias, Fernando.